Este es el reporte de Noticias de Confidencial del martes 9 de abril. La Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, aprobó una iniciativa de ley que declara abril como mes de la paz, en un intento por borrar un aniversario más de las masivas manifestaciones que estallaron en abril de 2018 contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La iniciativa de tres artículos fue aprobada con carácter de urgencia. En abril de 2023, la dictadura declaró el 19 de abril como Día Nacional de la Paz. Abril es una fecha clave para la oposición nicaragüense que rememora principalmente en el exilio las manifestaciones populares que estallaron hace seis años. En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega, tras responder con la fuerza reprimiendo y causando centenares de muertos y prisioneros políticos. En el exilio, la oposición nicaragüense tiene programado conmemorar en Costa Rica y Estados Unidos el sexto aniversario de estas manifestaciones antigubernamentales. El gobierno de Alemania rechazó la acusación del régimen de Daniel Ortega sobre su presunta complicidad en un genocidio plausible en la franja de Gaza y acusó al régimen nicaragüense de negar a Israel el derecho de existir. En una intervención ante la Corte Internacional de Justicia, la directora general de Asuntos Jurídicos de Alemania, Tania von Uslar Gleichen, indicó que Nicaragua niega la existencia del Estado de Israel cuando describen la masacre perpetrada por el grupo terrorista de Hamas como ataques dirigidos contra asentamientos ubicados en territorios palestinos ocupados. La funcionaria alemana citó un discurso del canciller Olaf Scholz en el que habló de que Berlín seguía por su responsabilidad derivada del holocausto y su deber permanente a defender la existencia y seguridad del Estado de Israel. La Corte Internacional de Justicia celebró este lunes y martes audiencias sobre la necesidad de emitir medidas cautelares contra Alemania como parte del procedimiento iniciado por Nicaragua en marzo pasado, en el que acusó a Berlín de complicidad en el genocidio en Gaza. Las obras de construcción por la ampliación de la pista Juan Pablo II de Managua ha obligado la reubicación de más de un centenar de comerciantes, afectados principalmente por la caída de sus ventas e ingresos. Las obras para la ampliación de la pista Juan Pablo II comenzaron en agosto de 2023 y comprenden dos tramos y un trayecto total de 5.3 kilómetros. La Corporación Municipal de Mercados de Managua con MEMA reubicó a más de 100 vendedores, muchos de ellos enviados en una de las zonas más desoladas del costado oeste del Mercado Israel Levites, de la capital. Antes, estos estaban a orillas de la parada de buses, frente al Hospital Berta Calderón en el costado sur de la pista que ahora se está ampliando. En la nueva ubicación hay ferreterías, cafeterías, ventas de artículos varios, ropa usada y otros productos, pero la presencia de compradores es casi nula y el 60% de los establecimientos lucen cerrados. Comerciantes consultados por Confidencial lamentan la caída de sus ingresos, advierten de la incertidumbre que tienen, aunque algunos no pierden la esperanza de que sus ventas mejoren. En Confidencial.digital, lea los detalles completos sobre la ampliación de la pista Juan Pablo II en Managua y los testimonios de los comerciantes afectados. En nuestro canal de YouTube te invitamos a conocer la historia de Don Vigorón, un restaurante propiedad del joven Cristian Leonardo Varillas, un nica costarricense que heredó la marca de su madre que fundó en Nicaragua. Se trata de un negocio familiar que empezó con la venta ambulante de comida nicaragüense en el popular barrio La Carpio, en Pavas, un distrito de San José, Costa Rica. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. Nunca han podido callar a Confidencial. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!